Mis vecinos acaban de tener otro hijo ¿Les surge una tele para que se entretengan en otra cosa? Llegó el Festival de la Electrónica a Tienda Singer 25% de descuento en EFE y 20% a crédito Mi amor ¿Qué crees? Se descompuso la tele Tienda Singer con precios para morirse de envidia